Iniciamos. Venga, a ver, entonces, ahora voy a crearme un suelo, ¿vale? Voy a crearme un plano, es decir, esto, me voy a ir a crear Polycomprimitive y plano, ahí está. Acordaros que tenemos el modo interactivo que podemos pinchar y generarlo ya directamente, entonces yo voy a escalar este plano. No es necesario escalarlo, pero bueno, a mí me gusta siempre hacer esto, es una manía que tengo, ¿vale? Y, una vez hecho esto, vamos a crearnos una lucecita, ¿vale? De las que funciona en el gobo, ¿eh? Con lo cual me voy a crear Lights y Spotlight, ¿vale? Acordaros que el gobo no funciona con todas las luces, ¿vale? Concretamente sabemos que con la Spotlight sí que funciona, ¿vale? Con lo cual vamos a utilizar esta. Es la típica luz de, pues eso, de bar, de discoteca, ¿vale? Y de estudio, ¿vale? Y en casa, pues obviamente, si tenéis flexos o lo que sea, o tenéis, por ejemplo, luces que ya prácticamente ni existen, ¿vale? Que son las, lo diré, las luces, bueno, unas luces muy parecidas a las luces foco, ¿vale? Pues entonces estas, pues funcionan muy bien para eso. Entonces yo, simplemente, ahí, ¿vale? Para redirigir la luz. Me pongo en modo sombra, en modo luz, ahí, ¿vale? Acordaros que atajo de teclado es el 6, 7, ¿vale? 7 para luz, 6 para no luz y texturas, ¿vale? ¿Podéis utilizar también el 6? Eso es, 5, 6 y 7, ¿vale? Digamos que el 5 sería no texturas, es decir, sombreado, 6 sería texturas y 7 sería luz, ¿vale? Bueno, entonces sí que es interesante que esto lo tengáis así para ver dónde está chuflando el cono, ¿vale? Bueno, si nos vamos a ver el attribute editor, pues desde aquí ya podemos variar lo que es el cone angle, como podéis, ¿vale? Por cierto, ahí, vale. Y el penumbra angle. ¿Lo dejo en el 7, verdad? ¿El, cuálo? ¿Cuál te has quedado de modo 7? Sí, sí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, el icono está aquí. ¿Veis que aparece como una bombilla? Sí. Esto lo tienen todos los visores, ¿vale? Entonces simplemente lo activáis. Bueno, pues entonces, ahora, si yo hago un render, obviamente acordaros que Arnold sí va a mostrar algo, ¿vale? Pero no va a mostrar chicha, con lo cual, pues ya sabéis cómo hay que hacerlo. Nos vamos abajo. No lo hagáis desde aquí, ¿vale? Porque esto simplemente solo es para el cone angle y el penumbra angle, ¿vale? Y el drop-pop, ¿vale? Que acordaros que es desde el punto central, pérdida de luz, ¿vale? Porque normalmente si esto está a cero, lo que hace es que te va a coger el cone angle y ahí te va a meter la intensidad, ¿vale? O la exposición. Pero este de aquí lo va a hacer desde el punto central, ¿veis? Y va a empezar a hacer pérdida, ¿vale? Bueno, vamos a dejar el drop-pop a cero. Entonces, aquí nos vamos para abajo, nos vamos a la pestañita Arnold, ¿vale? Y en la pestañita Arnold es donde vamos a trastear, ¿vale? La exposición. Acordaros que este es el f-stop de una cámara, ¿vale? Lo que quiere decir es que cuando estáis utilizando este, lo que estáis haciendo es un factor multiplicador, ¿vale? F-stop. En cámaras fotográficas, ¿vale? Entonces, aquí simplemente si le doy a 1, lo que te está haciendo es un factor 10 de multiplicación de intensidad, ¿vale? Si hago un render, veo que ahora sí ya empiezo a notar, ¿vale? Diferencias, ¿vale? Lo que pasa es que normalmente tenéis que subir a nivel 5 para empezar a notar algo, ¿vale? ¿Veis? Y luego ya, pues es depende de la cantidad de luces que tengas, ¿vale? Porque esto siempre hay que graduarlo con respecto a la cantidad de luces, ¿vale? Bueno. ¿Qué es lo que vimos? Pues que nosotros muchas veces nos va a interesar ver volumétricas. Ver un cono de iluminación con haces, ¿vale? Con lo cual, ya sí que sí o sí, y esto es así en Arnold, hay que crear atmósfera, ¿vale? Hay que crear atmósfera. Con lo cual, lo que hacemos es directamente, esto no se hace desde aquí, ¿vale? Desde esta ventanita, desde las propiedades de la luz. Lo tenemos que hacer desde las propiedades del render de Arnold, ¿vale? Tenemos que irnos a Display Render Settings, ¿vale? Esta ventanita, esta claqueta con este engranaje es el Display Render Settings, ¿vale? Que tiene su menú, obviamente, pero que lo hacemos desde aquí mucho más rápido, para no tener que perder el tiempo. Nos aparece esta ventanita, ¿vale? Que ya veremos la próxima semana todo esto, ¿vale? Y empezaremos a ver cositas de aquí, pero de momento nos vamos a la pestañita Arnold Render. Y en el apartado Environment, ¿vale? Abrimos el Environment y tenemos estas dos, ¿vale? Esta ya no se utiliza, ¿vale? Porque antes de que se implementara Arnold Render, pues existía esta para poder hacer estos efectos. Que los hacía más para allá que para acá, pero bueno, era lo único que teníamos. Pero ahora ya con Arnold, pues obviamente no vamos a hacer el paripé y nos vamos a ir aquí, ¿vale? A Atmósfera. Y aquí simplemente lo que vais a hacer es pinchar este Checker. Tenemos dos maneras de crear atmósferas, ¿vale? Aquí. A mí me salen tres. ¿Y cuál es el otro? Crear AI Atmósfera, crear AI Post y crear AI Standard Volume. Volumen Standard. Pero tú tienes instalado la versión 2019, ¿no? Ah, bueno, es que yo la actualicé. No creo. Hostia, es que bueno. Pero ¿tienes la 2019? La 2019 es punto 3. Claro, ¿qué está en la punto 1? Pues voy a instalarme la última versión de la 2019. Porque probablemente esté ahí. Vale, bueno, de todas formas déjalo, ¿vale? Y ya trastearíamos a ver qué coño se hace. Lo miraré de todas formas en el manual de Arnold a ver qué es lo que hace, ¿vale? A ver qué es lo que consigue. Pero bueno, en principio, este AI Fog, el que vamos a utilizar, es para el cementerio, ¿vale? Este de aquí. También haremos una simulación con fondo de agua, submarina. Pero sobre todo va a ser para el cementerio, ¿vale? Vamos a cargar este, ¿vale? AI Atmosphere Volume. Vale. Bueno, veis, siempre que carguéis un shader, va a deciros aquí, con este simbolito, que ya hay una entrada al nodo, ¿vale? Con lo cual, voy a cerrar aquí, porque el nodo es este, ¿vale? Estas son las propiedades de ese nodo. Bueno, y la próxima semana, cuando vayamos al Hypergrab, ya vais a ver los nodos de todos los shaders, ¿vale? Y seguramente vayamos a empezar a trabajar desde ahí, en vez de aquí. Porque yo lo que quiero es que empecéis a trabajar con nodos, ¿vale? Porque todo se hace mucho más rápido desde ahí. Bueno, de momento, lo trabajamos desde aquí, ¿vale? Y lo que sí vemos aquí es la densidad. La densidad, siempre hay que tocarla, porque si yo me voy a Arnold y le hago un render, aquí no ha hecho nada, ¿vale? Es como un poco como la luz, que si tú creas una luz y le das al render, no aparece nada. Con lo cual, aquí, ¿vale? Esto es súper sensible, ¿eh? Con lo cual, yo os diría que le pusierais un 0,005, por ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar por ese valor. 0,005 os muestra este valor, ¿vale? De cono, ¿vale? Ya sí que veis que aparece una neblina. Obviamente, esto siempre tendréis que hacerlo con una escena, ¿vale? Con una escena con objetos. ¿Por qué? Porque cuando creéis atmósferas, van a aparecer iluminación de los objetos por alrededor, ¿vale? Y cuanta más atmósfera pongáis, cuanta más densidad pongáis, más contaminación, más partículas. Con lo cual, menos se va a ver la escena, ¿vale? Entonces, esto es un truco también. ¿Por qué? Porque hay veces que no sabemos texturar o habéis modelado mal y esto nos va a permitir integrar más la escena y que no aparezcan errores en el modelado y en la textura, ¿vale? O sea, que esto es una verdad, si alguna vez os pasa que no tenéis mucho tiempo y hay cosas que no queréis corregir porque no os da tiempo, pues utilizar este recurso, ¿vale? De atmósfera para, por así decirlo, camuflar, ¿vale? Camufla, atmósfera. Es que matas dos pájaros de un tiro, ¿por qué? Porque no solo estás, por así decirlo, ocultando cosas, sino que además estás integrando más la escena, ¿vale? Pero bueno, esto es hablar por hablar si no tenemos nada, ¿vale? De momento, simplemente, que sepáis eso, ¿vale? 0,05, ¿vale? 0,005, ¿vale? Es muy sensible. Si le ponéis uno, ahí no se va a ver nada de nada. Que eso va a ser como en la ciudad de San Francisco lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Que aquí no se ve nada. ¿Y qué pasó? Ya te enterarás. Bueno, pues entonces, aquí tendríais el color, ¿vale? Obviamente, esto se puede hacer en pospo, ¿vale? Pero, que sepáis que aquí podéis ponerle ese tipo de color como simulando, pues un... Pues una... Una temperatura, ¿vale? Una temperatura de color. ¿Vale? En su caso, pues... Si solo es una discoteca, pues obviamente una gelatina o cosas así, ¿vale? Lo voy a poner a blanco. Así. Bien. Y la atenuación, ¿vale? Que la atenuación normalmente es la pérdida, ¿vale? De esto. Pero esto no tiene mucho sentido si no tenéis cosas alrededor, con lo cual lo dejáis así. Anisotropia sería un deformador de la luz, que normalmente es como si tuvierais una lente en el foco, ¿vale? Y deforma la luz. Hace que, por así decirlo, que genere un efecto. Un efecto como si tuviéramos luces físicas, ¿vale? Ya sabéis que los fabricantes generan una serie de luces, ¿vale? Para... Dependiendo qué. Y esas luces generan unos efectos, ¿vale? Pues esto podríamos jugar con estos valores para generar ese tipo de efectos de concentración de luz, ¿vale? Pero bueno, es muy artístico, ¿vale? Más que real. Y el número de samples, pues sería la calidad, ¿vale? Para no generar tanto grano. Bueno, vamos allá. Yo quiero, por ejemplo, imaginaros que esta luz, ¿vale? Pase a través de un objeto translúcido o transparente, ¿vale? Vamos a hacerlo. Entonces, yo aquí simplemente lo que voy a hacer es girar un poquito la luz. La voy a colocar en el eje X un poquito más atrasada y la voy a rotar, ¿vale? En el eje X, así, ¿vale? Voy a atrasarla un poquito más. Así. Y voy a girarla a unos 45 grados, más o menos. ¿Vale? Así. Y le voy a poner un obstáculo, ¿vale? Aquí. Lo voy a hacer rápido. Es simplemente que creáis, por ejemplo, un duplicado de este objeto, ¿vale? Antes de hacer el duplicado de este objeto, hacer una cosa. Un momentito, ¿eh? Vais a poner el punto de pivote justo aquí en este extremo del grid, ¿vale? Entonces, para hacer eso, modo mover, ¿vale? Y apretando la tecla D y la tecla V, ¿vale? A la vez, la D de Dinamarca, ¿eh? Y la tecla V, yo voy a coger y el punto de pivote lo voy a colocar aquí. ¿Vale? En el eje X, ¿eh? Bueno, podéis coger este cuadradito amarillo, ¿vale? ¿Veis que ahora si roto, vale? Voy a rotar desde ahí, ¿veis? Control Z. Vale, entonces, ¿la idea cuál es? Pues la idea es, básicamente, que yo voy a hacer un duplicado de este y lo voy a rotar, ¿vale? 90 grados, ¿vale? Control D, para hacer el duplicado. Y roto 90 grados, ¿vale? Yo aquí, con el Channel Box, voy a hacerlo más rápido. Rotación 90. Y ahí ya me lo deja Tony Kelao. ¿Veis? Obviamente la luz hay que retrasarla, porque veis que se ha quedado un poco ahí. Entonces voy a retrasarlo un poquito, así. Y tal vez el Cone Angle la voy a... Voy a rotar un pelín. Y voy a... El Cone Angle lo voy a modificar, ¿vale? El Cone Angle, acordaros, nos vamos al Attribute Editor. Y justo aquí, en los valores de arriba, ¿vale? Le hacemos esto. ¿Vale? Venga. Bien. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es la siguiente. Yo le voy a... Aquí voy a crear una ventana, ¿vale? Voy a crear una ventana. Pero, obviamente, no voy a cargarme los polígonos, porque quiero cristal. ¿Vale? Con lo cual, lo que voy a hacer es un... Pues... Algo muy rápido. Simplemente, me coloco... Voy a coger estos seis polígonos, ¿vale? Para que sea mi ventana. Botón de la derecha. ¿Vale? Me voy a modo faceta. ¿Vale? Y con el mayúsculas apretado, ¿vale? Voy a seleccionar estos seis polígonos. ¿Vale? Es justo por donde está penetrando mi cono. ¿Vale? Lo voy a hacer lento para que veáis cómo es, ¿vale? Pero no os confundáis en los pasos. ¿Vale? No lo hagáis rápido. Una vez que tenéis seleccionados los polígonos, yo le voy a decir que esos polígonos los quiero convertir en un objeto. ¿Vale? Con lo cual, para hacer eso, tenéis que hacer dos pasos. Primero, esos polígonos seleccionados los tenéis que extraer. Con la herramienta Extract. Y a continuación, ¿vale? Esto ya va a estar cortado. ¿Vale? Pero va a ser todavía un objeto. Con lo cual, el segundo paso es decirle a Maya que me haga una separación de Maya en modo objeto. ¿Vale? Siempre acordaros que la separación tiene que hacerse en modo objeto. ¿Vale? Lo que quiere decir es que Maya va a analizar ese objeto y donde haya puntos de corte va a convertir. ¿Vale? ¿Es con Extract o con Detach? Lo acabo. Es con Detach. ¿Vale? Claro. Es que al final me he confundido. ¿Vale? Es con Detach. ¿Vale? Entonces, simplemente seleccionáis los polígonos. Me voy a Edit Mesh. Y Detach. Detachar. ¿Veis el icono? ¿Veis que más o menos refleja lo que queremos hacer? Simplemente lo que hacemos es con tijeras. Tac, 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 tac. Por las aristas que están perimetrales a los polígonos que seleccionéis. ¿Vale? Entonces, Detachamos. ¿Vale? No lo estáis viendo, pero si yo me pusiera en modo vértice. Voy a ponerme en modo vértice. Fijaos lo que pasa aquí. Voy a seleccionarlo y lo voy a mover. ¿Lo veis? Entonces, yo podría coger y separar. ¿Vale? Porque he cortado por ahí. ¿Vale? Por la zona perimetral. Control-Z. Bien, entonces, lo siguiente es siempre en modo objeto. ¿Vale? Me voy a poner a las tres. Ahí. En modo objeto, me voy a mes, separate. ¿Vale? Algunas veces no lo vais a ver, pero ahí hay dos objetos seleccionados. ¿Vale? ¿Vale? Veis que está esto en blanco y esto de aquí de en medio en verde. ¿Vale? Si seleccionáis fuera, si seleccionáis fuera y luego seleccionáis eso, ya tenéis un objeto separado. ¿Veis? Entonces, alguien me dijo ayer, oye, ¿pasa algo porque esto lo extrusione para darle grosor? Pues, hombre, no. Lo que pasa, obviamente eso es interesante cuando vosotros vais a hacer algo transparente que luego tenga un índice de refracción. Por ejemplo, una botella, un vaso, ¿vale? Porque la luz cuando penetra por ahí genera efectos de refracción de la luz. Eso lo sabéis. Es decir, cuando tenemos algo que está cóncavo o convexo, si vosotros le pasáis un rayo de luz, o sea, una luz, va a hacer una desviación. ¿Vale? Porque no es aire. ¿Vale? Entonces, al final, por efecto de refracción, ¿vale? Pues, lo va a generar ese efecto, ¿vale? Que normalmente suele ocurrir en los cristales. ¿Vale? Preciamos ahora, preciamos a la transformación. Efectivamente. Y hay una cosita que hay que hacer, siempre acordaros, porque cuando nosotros apliquemos una textura, este objeto no tiene coordenadas. ¿Vale? Pero lo vamos a hacer ahora. Primero, lo primero. No voy a hacer la extrusión, ¿eh? Simplemente voy a dejarlo así. Esta es la pared. Esta es la ventana. Y de hecho, me voy a abrir el Outliner y lo voy a renombrar. ¿Vale? Este, pared. Y este, ventana. ¿Vale? Y así ya en el Outliner ya no me lío. Y este suelo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que yo aquí, a este objeto, le voy a aplicar un material que me permita modificar su valor de transparencia, ¿vale? Que en Arnol, acordaros, no se llama transparencia. Se llama? Transmisión. Muy bien. Vale. Pues entonces, cogemos el objeto, ¿vale? Nos ponemos encima de él, botón de la derecha y nos vamos a asignar nuevo material. ¿Vale? Vamos a poner él. Vale. A ver, cualquier material nos valdría, porque el Blink, por ejemplo, ¿vale? Podríamos utilizarlo para, realmente para los cristales se suele utilizar el Fon y el Fon E. Pero son materiales de malla, acordaros, ¿vale? Y que habíamos dicho, que vamos a utilizar materiales Arnold, ¿vale? Para ir acostumbrándonos a él, porque son materiales optimizados y nos permiten hacer, jugar mejor con él y hacer cosas más interesantes, ¿vale? Con lo cual, nos vamos a ir a Arnold Shader y dentro de Arnold Shader vamos a aplicar el material estándar, ¿vale? AI Standard Surface, ¿vale? Cuidadito con las versiones de malla, porque la versión 2017, por si acaso os encontráis un 2017 por ahí, no se llama así, ¿vale? Porque esto ha cambiado con el Arnold 5, ¿vale? A partir de Arnold 5 se llama así. Y esto está un poco cambiado, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepáis, sobre todo, que no os mosqueéis y digáis, coño, que esto no es como me lo han enseñado. No, no lo he friseado. Lo que pasa es que lo puedes hacer ahora, básicamente... A ver, frisear no se frisee, ¿vale? ¿Por qué? Porque acabamos de crearlo, el objeto. Entonces, cuando creamos un objeto, ¿qué es lo que pasa? Porque está friseado. O sea, porque está en el nivel 1 de su historial. Y no ha habido movimientos, ni ha habido nada, no ha cogido valores. O sea, si yo selecciono la ventana y me voy aquí a Channel Box, está a cero, ¿vale? Con lo cual yo puedo mover esto, ¿vale? Yo lo muevo, ¿veis que está cogiendo valores? Entonces, ahora sí yo podría coger y decirle Modify Reset. Y se colocaría en su sitio, ¿vale? Pero si tuviera valores, entonces frisee, hacer un frisee para que coja valores normalizados, ¿vale? Y que esté a cero, 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 ¿vale? ¿Por qué? Porque si por lo que sea, movéis o lo movéis a puesta porque queréis modelar aquí y no queréis que esto esté, ¿vale? Ya podéis coger y decir Modify Reset, ¿vale? Y se colocará en su sitio de origen, ¿vale? Esto normalmente, cuando hacéis algún modelo de un robot o un coche o lo que sea, siempre friseáis todas las piezas, ¿vale? Porque si acogéis y por lo que sea, movéis los objetos, os va a tocar colocarlos a mano, ¿vale? En el sitio donde corresponda. Y es mucho más fácil coger, seleccionar todo y decirle Reset. ¡Bum! ¿Vale? Algunas animaciones de estas descolocaciones que aparecen y luego se colocan son así, ¿vale? Porque realmente tú lo que haces es coger las piezas, moverlas, pipipi, pipipi, y luego decirles que se vayan al cero de su origen. ¡Ah! ¿Vale? Eso nos tocó, por ejemplo, una animación que hicimos en Telson, allá por el... Creo, el 2001, me parece que fue cuando lo hicimos. Que era de un coche de Renault, ¿vale? Y teníamos que despiezar un motor. volver a colocarlo con los cilindros con una movida y lo hicimos así vale coge valores tal y luego yo cojo y le digo animar de esos valores hacer y automáticamente se vuelve a recolocar es que es mejor porque te sale mucho más natural coges este aquí este aquí papá papá porque si lo pones a cierta distancia y tal como que espero eso ya como tú quieras vale eso ya como tú quieras bueno animación mañana vamos a hacer vamos a hacer algo vale porque vamos quiero hacer con lo que se explique de skydome physical sky hacer una pequeña city vale con las cosas que os voy a dar porque os voy a dar un pendrive a cada uno con cada uno va a tener por una ciudad vale uno va a tener nueva york otro va a tener londres otro va a tener new tokio una ciudad futurista otro va a tener una ciudad encantada de hadas etcétera 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 vale o sea que vais a construirme esa iluminación y vais a construirme esa animación vale primero os haré un pequeño ejemplo de animación para que veis cómo cómo va listo entonces ahora una vez que tenemos el objeto vale ya tenemos el material dejarme un momentito que quite él el timeline vale y el run slider porque me está quitando el espacio bien entonces ya tenemos vale el material que queremos vale hay estándar surface vale de momento obviamente si nosotros hacemos un render la luz no está atravesando vale por cierto acordaros de activar si no lo tenéis yo creo que si lo tenéis pero si no lo tenéis activarlo en windows 3d manipulación vale 3d manipulation entonces si veis giramos y veis que no está atravesando la ventana por qué pues porque obviamente este objeto es opaco vale y hay que darle valores de transmisión vale hay que decirle que haya que sea transparente con lo cual para la transparencia lo que tenemos que hacer en material hay estándar surface es coger irse abajo e irse a la pestañita de transmisión vale voy a que voy a apartar un poquito de los liners así pues mira si te vas aquí al render y te vas a windows en principio si lo activas luego ya para la siguiente vez ya la tienes que tener activo vale o sea que normalmente no tienes que hacer dos veces bueno entonces ahora vosotros diréis y ahora que bueno pues hay que darle peso vale porque está a cero lo que quiere decir es que el objeto es totalmente opaco vale entonces si yo abro el arnold vale vamos a dejarlo así y cojo desde aquí y hago esto fijaros vale veis está penetrando qué es lo que pasa que algunas veces por lo que sea esto no va bien y sobre todo cuando tenéis versiones anteriores vale claro entonces qué es lo que tenéis que hacer cuando ocurre eso cuando no está penetrando la luz y tenéis está este valor de transmisión a 1 pues que tenéis que iros tenéis que hacer esto vale vamos a hacerlo voy a voy a pinchar fuera para deseleccionar la ventana y voy a volver a seleccionarla y si os fijáis aquí la segunda pestañita pone ventana 6 lo veis seleccionáis la ventana 6 vale esto tiene que ver con la geometría vale es decir estas estos nodos vale cada uno tienen un tienen algo vale y está concretamente 6 se refiere a la geometría vale del objeto en cuestión y aquí en la opción de arnold vale si abrimos tenéis una opción una pestañita que está activada vale que es opa que vale pues la desactiváis vale esto siempre que os pase que veis que le habéis puesto transmisión peso de transmisión a 1 y parece como que no está penetrando la luz vale pues esto de aquí lo desactiváis a mí en principio ya en la versión 5 ya de la 2019 ya no es necesario vale pero sobre todo si hay problemas por lo que sea esto lo desactiváis vale acordaros bueno una vez que hemos hecho esto vale deshabilitar el opa que es muy mira es esto fíjate mira pinchas fuera vale para deseleccionar todo seleccionas el objeto vale y la segunda pestañita donde pone ventana 6 que es un nodo especial de geometría del objeto te vas a arnold los del curso de modelado si os acordáis aquí es donde nosotros nos íbamos a las opciones de subdivisiones de desplazamiento para hacer vale el car club vale gracias